Nosotros tenemos todo el deber y el derecho, porque Dios nos lo ha dado, de cuidar y preservar nuestro medio ambiente, porque desde el momento en que Dios hizo los árboles, los hizo para el bien de la humanidad. El bosque que habitaban tortura, encarcelamiento infundado y otros abusos. En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizará en la audiencia pública y emitirá su sentencia sobre el caso de estos campesinos ecologistas. La audiencia pública, que se desarrollará durante dos días, se celebrará en San José, Costa Rica, durante el periodo de sesiones de la Corte, que abarca la última semana de agosto y la primera semana de septiembre de 2010. Hoy viven exiliados por su defensa de los bosques, pero persisten en su amor por la tierra y la vegetación que hace posible la vida. Compensan la lejanía con esa tierra donde pensaron que estaría en mucho tiempo, con la esperanza de que el sistema interamericano de derechos humanos cumpla con su reto de fortalecer de manera subsidiaria a los sistemas de justicia de nuestro continente. Por tratarse de un hecho relevante para la sociedad, ofrecemos en este documental los elementos que permitan dimensionar la importancia del proceso que actualmente se desarrolla ante la Corte Interamericana. El caso de estos dos hombres y sus familias ocurrió en el estado de Guerrero, México. Es importante señalar que en los últimos meses, los últimos casos que han sido litigados en contra de México tienen que ver todos con violaciones de derechos humanos cometidas por militares y todos tienen que ver con violaciones de derechos humanos cometidas en el estado de Guerrero. Entonces, el caso de Rosendo Radilla, el caso de Inés Fernández, el caso de Valentina Rosendo y ahora el caso de Teodoro Cabrera y de Rodolfo Montiel tienen esa similitud. El caso de los campesinos ecologistas de Guerrero deriva de los abusos cometidos a partir de 1999 en contra de los señores Montiel y Cabrera, como represalia por su actividad en la defensa de los bosques de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Guerrero. Pero para comprenderlo plenamente, es necesario ubicar con claridad el contexto regional. Lo guerrero, desde que se erigió como estado, ha sido producto de guerras intestinas, de luchas entre caudillos y esto se ha venido, desgraciadamente, dando a lo largo de su historia, donde el poder ha sido asumido por militares. Después de la masacre de Aguas Blancas en 1995, se intensificaron los sobrevuelos y movimientos de tropa y en los años posteriores aumentó la presencia militar en la entidad bajo la justificación de realizar tareas de seguridad pública y de contrainsurgencia. El ejército se quedó no solamente para destruir a la guerrilla, sino también para controlar los territorios. La militarización de Guerrero se caracterizaba y se sigue caracterizando por la comisión generalizada e impune de graves violaciones a los derechos humanos como detención arbitraria, tortura, violencia sexual, allanamiento de morada, retención de personas por plazos prolongados en instalaciones militares, etc. Tales crímenes, en el supuesto de que sean investigados, son conocidos en el fuero militar, lo cual ha servido para mantenerlos en la impunidad. La injerencia del ejército en tareas de seguridad pública no es nueva en el país, ya en varias ocasiones el gobierno mexicano ha utilizado a las fuerzas armadas para desempeñar funciones que corresponden a las fuerzas civiles, específicamente en el combate a la delincuencia organizada. El ejército tiene una función completamente distinta. El ejército tiene una función para preservar la soberanía, la integridad del territorio, las fronteras, en fin. Entonces yo no veo por qué tenga que intervenir en asuntos que no guardan ninguna relación con estos grandes temas. Hay un cerco de información, todo lo que ocurre dentro de los cuarteles, en las zonas militares, es mucho más difícil conocerlo, investigarlo por parte de los civiles. Entonces es un espacio de impunidad muy importante. En la Costa Grande de Guerrero, la explotación forestal creció en el siglo XX con la privatización de tierras ejidales o comunales. Al saqueo opusieron resistencia a los pueblos desde 1945. En el caso de la Sierra de Petatlán, era un caso dramático, de acuerdo con la información de la Comisión para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad de México. Entre 1995 y el año 2000 se habían deforestado en Petatlán 95 mil hectáreas de bosques en esta zona, lo que equivale al 40% de los bosques de la región. Los campesinos de la zona empezaron a observar que los ríos se secaban. Algunas especies comenzaron a escasear, la erosión del suelo aumentó de forma considerable y el periodo de lluvia disminuía. El movimiento que organiza Rodolfo toca los intereses tristemente célebres que padece el estado de Guerrero. Me refiero a los caciques y al compadrasgo entre caciques y militares. Llegaba, subía el gobierno, les mataban una vaca y les daban de comer, hasta cerveza les daban y lo tenían bien a su lado. Lo hace a través de un movimiento que él organiza, que él encabeza junto con decenas de campesinos, compañeros suyos en la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catatlán en Guerrero. En febrero de 1998, un grupo de campesinos decidido a detener el deterioro ambiental formó la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catatlán. Rodolfo Montiel, Felipe Arriaga, Albertano Peñalosa, Celso Figueroa, Celso Baldovinos. Es un pequeño condensado de una lista mucho más nutrida de campesinas y campesinos que decidieron arriesgar su vida para defender sus recursos vitales. Fuimos creciendo, fuimos creciendo, a llegar a nivel de que llegamos a ser 104. Nosotros, cuando salíamos a animar a la gente, les decíamos que vieran que los ríos se nos están acabando, que ya en poco tiempo si las dejamos así porque había el rumor de que el gobernador, Rubén Figueroa, había hecho un contrato con la compañía, Boise Cascade, para explotar 24 ejidos forestales por el término de 10 años. Y apenas habían trabajado un año. En el siguiente año fue cuando nosotros empezamos a concientizarnos y ya invitar a los demás compañeros que se concientizaran. Porque en solo el primer año se andaban acabando los bosques. Todos habitaban los 24 ejidos de la zona del Filo Mayor, donde la empresa Costa Grande Forest Products, subsidiaria de la estadounidense Boise Cascade, operaba avalada por un contrato firmado con el cacique Bernardino Bautista Valle, quien controlaba la unión de ejidos Rubén Figueroa Alcocer. Llegaban a desmontar, donde estaban los mananciales, pues allí mochaban los árboles. Y había antes muchos mananciales y ya se hacía el río, pero luego empezaron a estar mochando, se fueron sacando los mananciales. El caso de Rodolfo Echidoro, de los campesinos ecologistas, es un caso paradigmático en el sentido de que se reconocen los campesinos de este país como ecologistas, como defensores, guardianes, defensores del medio ambiente. De ahí en adelante, tenemos el caso de Isidro Valdenegro en 2003, que también sufrió ataques por la defensa de sus bosques. El caso de Aldo Zamora, que fue asesinado también por defender los bosques del Estado de México. Son casos que se han ido dando constantemente en nuestro país y no han cambiado las leyes, no ha habido una acción decidida por parte del gobierno para defender a los campesinos que deciden organizarse y defender sus recursos naturales. Ellos lo que deciden es unir fuerzas para cuidar el medio ambiente y para trabajar en beneficio de las generaciones que venían detrás de ellos. El problema es que no contaban con que defender sus bosques era impactar en intereses económicos y políticos. Y eso fue a la postre lo que generó su persecución. Debido al trabajo de educación y movilización de comunidades y la difusión de las luchas y propuestas de la organización en los medios de comunicación locales y nacionales, los campesinos ecologistas lograron poner un alto a la tala inmoderada en esta región de Guerrero. En abril de 1998, Boyce Cascade terminó operaciones alegando condiciones de negocio difíciles. Cuando nosotros empezamos a luchar así, nosotros empezamos a escribirle cartas a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Chilpancingo. Le escribíamos cartas también a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la señora Julia Carabias, en México. También le escribimos una carta al expresidente Ernesto Zedillo. También la escribimos al gobernador, que entonces era gobernador interino, Ángel Aguirre y Rivero. También le escribimos a la profepa y como resultado de estos llamados, nosotros los llamábamos, les escribíamos para que se dieran cuenta, porque creíamos que ellos ignoraban lo que estaba pasando con nuestros bosques en Guerrero. La respuesta violenta del Estado contra los ESP hace más de 10 años se enmarca en un patrón más amplio de ataques padecidos hasta hoy en diversas partes del país, cuando los pueblos se organizan para defender sus bosques, agua y otros bienes ante el saqueo ambiental. Creemos que otro tema que está presente en este caso es el tema de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Sin duda, pues, la declaración de Naciones Unidas sobre defensores nos expresa que toda persona tiene derecho a promover y a procurar la realización de los derechos humanos. Como parte de la lucha y respuesta de las autoridades empezaron a hostigarnos, a perseguirnos, a echarnos los militares. Llegaban los militares a los pueblitos y preguntaban por mí, preguntaban por los demás compañeros de la organización y así no solamente los militares, sino que también les dieron poder y armas a los caciquis locales, por ejemplo, a Bernaldino Bautista. Lo que me parece profundamente conmovedor por la valentía que demostraron es como personas sin estudio, sin siquiera saber leer y escribir, sino con solo su coraje, su dignidad, su valentía, sus recursos personales, limitados, financieros, todavía aún más limitados, pues deciden plantarse, dar la cara literalmente, interponerse entre los bosques, los árboles y la maderera. Ante la presión de los campesinos ecologistas, el 22 de febrero, Bernaldino Bautista solicitó la intervención del ejército, argumentando que había sido hostigado por grupos armados. La presencia castrense implicó la intensificación de violaciones de derechos humanos de los habitantes de la región, especialmente los simpatizantes de los ESP, incluida la Comisión de Actos de Tortura y Asesinatos. Una mañana estaban ellos, me refiero a Rodolfo y a Teodoro, en Pizotla, cuando entran varias decenas de militares adscritos al 40 Batallón de Infantería, y pues entran a disparos contra la comunidad, hombres, mujeres y niños, sin ningún miramiento y de una manera indiscriminada. Allá pues ya andan en las casas pues tirando, disparando, pues uno como quiera, pues si la tiran pues arranca uno y si la libró viene, si no, pues también queda la familia toda espantada. Los militares se acordonan a la comunidad e impiden que salga allí entre gente durante cinco días, y contra ellos se inicia pues una búsqueda en el monte. Los militares todos rodearon y nos gritaban que saliéramos, que no iba a pasar nada, que no nos iba a pasar nada, pero pues ya estábamos espantados porque ya habíamos oído que disparaban, y yo no sabía si me iban a matar o no, vamos. Pero entonces los militares empezaron a hostigar a las mujeres allá, y yo oía que mi niña lloraba, y yo oía que gritaba mi esposa, yo le digo mi vieja, Ubalda, sí, a Ubalda le dieron un golpe aquí en la mano, la querían obligar a que los llevara a donde yo estaba, que me hablara ella y que saliera, y ya me fui con las manos en alto así, ya me agarraron de la mano, me jalaron, me tumbaron, me jalaron de las greñas, y me llevaron arrastrando de una mano, me llevaron al río, me pusieron el arma aquí en la cabeza. Desde el momento de su detención fueron sometidos a prácticas de tortura, amarrados de pies y manos a las orillas del río, y sus cuerpos iban girando en función de cómo se iba posicionando el sol, desde luego para insolarlos. Esa primera noche donde habían sido inmediatamente detenidos y trasladados a la orilla del río Pisotla, donde fue su primer lugar de incomunicación, esa noche fueron sometidos ya al primer interrogatorio ilegal con lampareos e incluso amenazas de inmersiones al agua del río. O sea, me quitaron un poquito la venda de los ojos para focarme con un foquito que daba una lucecita azul y me atarantaba muy feo. Cuando los llevaban al 40, no querían que se supiera dónde estábamos. Lo andaban buscando y no los hallaban. Los llevaron del 40, ahí los taparon de la cara y ahí los aventaron arriba de la camioneta y los echaron unos costales arriba y las armas arriba y ellos arriba y los llevaron. Pero sí no supe ni para dónde. Uno del ejército lo dejaron de velador y llega el borracho y empezó a agotarlo ahí, a estarlos molestando y le agarró una escuaba y le empieza a dar a Rodolfo. Dice, pero bueno, ¿qué cosas estamos haciendo? Nosotros no estamos haciendo nada. Nomás porque vienes borracho, dice. Vienes insultándolos. Dice, pues cállate, dice viejo chimuelo, dice. Y le voló y le dio una cachetada. Y él era el que se subía arriba de nosotros y dice, a ver si van a aguantar. Durante todo este tiempo se estuvo perpetrando la tortura, fueron golpeados brutalmente y siguió el patrón de torturas conocido como es el uso de toques eléctricos en los testículos, como es los golpes brutales para ellos. También el usar agua mineral, ¿verdad? Para hacer un procedimiento de ahogamiento en contra de ellos o de asfixia. En fin, todo esto se perpetra en esas horas, en esos días. En el 40 Batallón continúan, por supuesto, bajo la jurisdicción de los militares, también sufren diversas vejaciones, tortura psicológica y física. También les decían que se iban a morir, que los iban a matar, que los iban a echar a unas fosas. Todo este tiempo estuvieron incomunicados. Después de esto, son finalmente trasladados y presentados ante el Ministerio Público, donde nuevamente son coaccionados en presencia de militares. Para esto, ellos ya habían sido obligados a firmar declaraciones autoinculpatorias, que en su momento ellos ni siquiera conocían el contenido de esas declaraciones, pero lo hacen por la coacción, por la tortura y por las vejaciones sufridas. El 6 de mayo fueron presentados ante el agente del Ministerio Público Federal de Coyuca de Catalán. Fue hasta la mañana del 7 de mayo cuando comparecieron por primera vez ante una autoridad judicial. Esta ratificó la detención a pesar del plazo prolongado de retención de las víctimas. En junio, Montiel y Cabrera fueron trasladados a la prisión de Iguala. A petición de ellos, el Centro Pro asumió su defensa. Otros miembros de la CESP también han sufrido ataques graves, como la detención arbitraria y encarcelamiento de Felipe Arreaga en noviembre de 2004 y el atentado en contra de Albertano Peñalosa en mayo de 2005, en el cual perdieron la vida dos de sus hijos y resultaron heridos otros dos. Tan solo en 2009 fueron asesinados cinco defensores ambientalistas. Debido a su labor, fueron detenidos por el Ejército y torturados para que se declararan culpables de delitos que no cometieron. Después de una fuerte presión nacional e internacional, fueron liberados por el Poder Ejecutivo por cuestiones humanitarias. Esto fue en el año 2001. Pero hasta el momento no se ha reconocido su inocencia. las condiciones de inseguridad en el estado de Guerrero y las amenazas contra estos defensores ecologistas no les permiten volver a su comunidad. A Teodoro y a mí nunca nos reconocieron la inocencia. Para ellos, nosotros seguimos siendo culpables. La defensa ambiental realizada por Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fue ampliamente reconocida. Ante la evidencia de que su ecologismo constituyó la causa por la que fueron detenidos, incomunicados, torturados y sometidos a un procedimiento judicial irregular, en marzo de 2000, Amnistía Internacional los declaró presos de conciencia y solicitó al gobierno mexicano su inmediata e incondicional liberación. Desde la actividad que desarrollamos en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez hemos corroborado que en México el aporte de defensoras y defensores a pesar de su importancia es obstaculizado frecuentemente. Basta con recordar que la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha podido constatar mediante un estudio de 128 casos de ataques y presuntos actos de agresión contra defensores ocurridos entre 2006 y agosto de 2009 incluidos 10 homicidios que la impunidad rige en más del 98% de los casos. Algunos agentes del Estado consideran que son un obstáculo incluso para el cumplimiento de sus funciones incluso los ven o nos ven como enemigos y esta caracterización contribuye precisamente a legitimar los actos de agresión y hostigamiento perpetrados en contra de los defensores. Hay homicidios, amenazas, descalificaciones y agresiones entre otros actos que son aberrantes y que siguen siendo hoy una realidad en México. En noviembre de 2001 la Secretaría de Seguridad Pública secundada por el entonces presidente Vicente Fox les otorgó la libertad por razones humanitarias. Pero en ningún momento se reconoció la inocencia de los ecologistas. No se sancionó a los militares torturadores ni se otorgó la debida reparación del daño. Después de esto yo no he podido vivir cerca de mi familia, los sigo queriendo igual o quizás más. Pues me siento así mal porque pues yo sola tengo que salir adelante con todo lo de mis hijos y ahora sí que me preocupo acá sola porque no está él a mi lado. Pues será que no le dan importancia tal vez las autoridades que hemos ocurrido así a ver con las denuncias que hemos puesto y todo porque tal vez ellos no lo no lo han sufrido o no sé porque lo dejan a la desidia. El 25 de octubre de 2001 sería presentado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se presenta una petición en donde firman diversas organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional así como también las esposas de los procesados y de los entonces sentenciados Rodolfo Montielito Oro Cabrera. Este caso sería trasladado al Estado mexicano en febrero de 2002 unos cuantos meses después y bueno seguiría su trámite en donde el Estado argumenta unas cosas nosotros presentamos observaciones como representantes como peticionarios y entonces así se empieza a dar un litigio digamos entre las dos partes para finalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en febrero de 2004 es cuando decide sacar su informe de admisibilidad. El caso de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera tiene una gran relevancia para el sistema interamericano el caso es paradigmático de varios patrones de violaciones a derechos humanos vigentes en México. Las recomendaciones eran diversas desde reparar integralmente a las víctimas y a sus familiares como también realizar investigaciones serias y exhaustivas para encontrar los responsables de la tortura de los tratos crueles inhumanos y degradantes perpetrados en contra de los campesinos ecologistas como también la adecuación del marco mexicano en cuanto a la jurisdicción militar pero también en cuanto a la investigación de la tortura entre otras cosas. El Estado al no asumir la responsabilidad de proteger a estas personas al no asumir su responsabilidad de cambiar estructuras que continuamente violan derechos humanos está condenado por supuesto a seguir violando derechos humanos y a seguir siendo demandado ante instancias internacionales en tanto las instancias locales o internas no responden de la manera más adecuada o de la manera protectora como deberían de responder y de alguna manera de cumplir el mandato al que están llamados a responder. Finalmente ante la falta de un interés real del gobierno mexicano por cumplir con estas recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en junio de 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decide someter el caso a la Corte Interamericana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia contra el Estado mexicano en el caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Caldera conocidos como los campesinos ecologistas. Resolvió que debe pagar a cada uno de ellos 20 mil dólares de indemnización e investigar las torturas que denunciaron. A esto la Secretaría de Gobernación respondió que el Estado mexicano se compromete a dar cabal cumplimiento al contenido de la sentencia. Lo primero que hay que decir en la sentencia del caso de los ecologistas contra el Estado mexicano es que se trata de un fallo inapelable que el Estado debe cumplir en cada uno de sus puntos resolutivos. Valió la pena porque pudimos rescatar lo único que daba pudimos sacar finalmente a la compañía madera se cancelaron varios permisos y de eso son se puede decir héroes los que quedaron en el camino y es la lucha de ellos y la lucha de los demás compañeros que nos apoyaron para gritar para hacernos escuchar. Nos preocupan las experiencias de otras sentencias emitidas por esta misma instancia internacional por el máximo tribunal internacional de América que no las han cumplido y en ese sentido recordemos también que la corte interamericana tiene la facultad incluso de supervisar las decisiones que de ella emanan es decir México es un estado parte de la convención americana de derechos humanos reconoció su competencia obligatoria y lo que estamos apelando en esta sentencia es precisamente que se apegue a los principios de derecho internacional los estados deben acatar estas obligaciones internacionales de buena fe bajo el principio internacional pacta subservanda y lo que queremos también es que estas resoluciones se vayan armonizando en el derecho interno teniendo en cuenta lo contenido en la sentencia del caso ecologista lo que yo esperaría solamente es que el estado capte lo que la la comisión ordene y que cumpla que cumpla en un en un periodo corto pero también quiero decir que me gustaría vamos que que los militares sean juzgados que se investiguen y sean juzgados por jueces civiles no por jueces militares porque ya vimos que dentro de los militares no hay una investigación seria y que este por otro lado que se les investigue verdad y que como decía que se por jueces civiles pero también me gustaría que no vayan a poner a militares inocentes ahí como para cubrir el número de de los verdaderos torturadores o de los que dieron la orden verdad en un contexto de alta injerencia militar en tareas de seguridad pública la sentencia del caso Rodolfo Montiel y Pedro Cabrera contra el Estado Mexicano resulta importantísima en el sentido de que se dan algunas condiciones para establecer controles civiles efectivos al ejército en ese sentido el restringir la jurisdicción militar para casos estrictamente relacionados con la disciplina militar el ordenar una modificación del artículo 57 del código de justicia militar y adecuar este a los estándares internacionales de protección y a la convención americana de derechos humanos creo que es un cambio importante de cara a la coyuntura que estamos viviendo hoy en México yo lo que les digo a todos los ambientalistas verdad que no se desanimen que se den cuenta que hay instancias a donde nosotros podamos ir y ser escuchados y que siempre cuando uno camina por la vía recta y por algo que es beneficio para todos hay un Dios que nos escucha y las puertas se abren ¿sí? no definitivamente están cerradas todas las puertas la justicia aunque tarde pero llega sí diríamos nosotros que el pueblo de Guerrero los indígenas los campesinos son los sembradores de la esperanza y de la justicia de un estado atravesado con la espada de la impunidad donde el ejército los caciques y las autoridades que no respetan la vida han acabado con la construcción de un estado que ha sido que es grande históricamente pero que ellos se han encargado de cegar el futuro y que desde abajo es donde está floreciendo realmente el guerrero para todos